Muy buenas a todos, aquí os traigo un review unboxing de un Nokia 6120 Classic, como podéis ver. Me lo dijeron hace tiempo y está nuevo, no lo han usado. Y bueno, como veis es de Movistar. Una caja de Nokia antigua, ahí lo vemos. Bueno, ahí pone que contiene, ¿no? 2 megapíxeles, que para la época era la leche. Tiene Symbian S60, comento. O sea, que es de estos primeros smartphones. Tiene la cámara de videollamada, ¿no? Puede hacer fotos panorámicas y demás. Bueno, no voy a enseñar la foto, vamos a ver lo que trae, ¿no? Abrimos. Y aquí tenemos el teléfono, como he comentado, está nuevo, como veis. Un cargador de Nokia, el conector de 2 milímetros. Fino. Unos cascos. Este Nokia, por desgracia, no trae Jack 3.5, sino Jack 2.5. ¿Ya? ¿O no? Creo que me estoy confundiendo. Hay algunos Nokia que traen Jack 2.5, por desgracia. Aquí tenemos un control para contestar llamadas. Pulsamos y tiene su micrófono para hablar, ¿no? Madre en Vietnam. Bueno, son los cascos típicos que traen Nokia. Bueno, ¿qué más? La batería. La batería, ¿para qué engañaros? He cargado la batería, pero el móvil todavía no he hecho nada con él. Aquí es una BL5B de 890 miliamperios. Yo ya tuve este móvil y puedo decir que dura la batería, pues puede durar fácil 5 días ya. Vivan los Nokia. Ahí lo dejamos con el móvil. Y debajo de este cartón, ¿qué tenemos? Lo que parece ser un disco. Perdón, que se enfoque. Un disco con un programa o alguna cosa, ¿no? Un disco... No, ahí lo veis. ¡Uy va! Nokia. Supongo que será para pasar archivos y demás, ¿no? Manual de Nokia. Bastante gordito en varios idiomas. También está en blanco. En mi caso es en negro. Symbian. En español. Y creo que solo en español. Porque este es de Movistar, pues. ¿Vale? Y por último, lo de reglas de seguridad, bla, bla, bla. Que te dice que emite ondas, que pueden ser perjudiciales, por si no lo sabéis. Y bueno, vamos a ver el review del móvil. Apartamos la caja, los cascos y todo, cachivaches. Y vamos a ver lo que nos interesa. Abrimos el móvil. Todavía no he hecho nada con él, ¿vale? Solamente he metido mi tarjeta SIM. Veamos. Nokia. Tiene su plastiquito en la pantalla, como veis, está nuevo. Teclado. Con Symbian S60, como he comentado. Cargador. Es jack 3,5, ¿vale? Perdón, me confundí. Mini USB para datos. La cámara de Nokia, 2 megapíxeles con un LED flash. Bastante bien. Saca buenas fotos, ya os lo digo. Ahí vemos, ¿no? Que es de Movistar. Un slot para meter tarjetas micro SD. No viene con ninguna. El altavoz. Botón de encendido. Botón de volumen. O de zoom para la cámara. Y botón de cámara sin autofocus, porque no es tan profesional este móvil. Veamos. Como he dicho, ya he puesto ahí mi tarjeta SIM. Pero nada más. Vamos a batería. Y vamos ahí. Vamos a batería. 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 ahí tenemos a Nokia con un par de accesos rápidos que vienen de fábrica tiene internet como todos los móviles, bluetooth la galería y bueno vamos a ver, el menú yo que sé que os gusta vamos a ver los ringtones que de eso trato sobre todo en mis vídeos diferentes modos vamos a bajar el volumen vamos a ver que volúmenes tiene más pequeño mitad suena bastante alto ya estando a la mitad no es llegar a estar al tope ni siquiera yo me oigo ya ahí está ahora comentaré un poco que tiene vamos a ver primero que es que es que es ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué más puedo comentar del teléfono? Aparte de los tonos de llamada... Como dije, Symbian S60, como veis, puede decir el nombre del diamante, ¿no? Te llama Mama, o Papa, o quien sea, Paco, te llama y te lo dice, ¿no? Además de sonar el tono de llamada. Tipo de señal, como en todos los móviles, ring, ascendente, un ring... Un beep, silencio... Vibración, también habrá por ahí, ¿no? Aviso por vibración, tonos de teclado... Ahí no sé si se escucha... Diferentes esos... Y, bueno... Así por lo general. Symbian S60... Por ejemplo, vista del menú, está bastante curioso, ¿no? Dices, cuadrícula, lista... Estos son los simples. Pero, por ejemplo, tenemos otros como herradura... ¿No? Nos sale ahí qué más cosas hay dentro de aplicaciones... O de galería... ¿No? ¿No sale? Y por último... Forma de V... También está bastante curioso... Derecha, izquierda... Ajustes... Y nos sale ahí lo que aparece... Dentro de ajustes... Pero bueno, yo me quedo con el simple. El de la cuadrícula. ¿Qué más? Por ejemplo... Podemos instalar aplicaciones... Para que nos lea los mensajes... ¿No? Yo tengo por ahí un mensaje... Y podemos darle opciones... Y en este caso, ahora he encendido el móvil nuevo... Pues no tengo mensajes... Pero como os comento... Ya viene de fábrica con una voz... Pero es una voz en inglés... O sea que nos lee los mensajes malamente... Como en el Windows XP... El lector que tenía... Pues igual... Podéis instalarle voces en castellano... En cualquier otro idioma... Ya que acepta la instalación de... Aplicaciones punto Sys... Además de los puntos Hub... ¿No? De Java... Y... Yo qué sé... Por ejemplo... Galería... Imágenes... Creo que no tiene nada... Movistar... Videoclips... Tampoco... Presentaciones... Esto es para... Salva pantallas... Están chulos... El teléfono es... Tribanda... Cuatribanda... Perdón... También funciona con tarjetas... WCDMA... De Estados Unidos... Viene a ser 3G... Como veis ahí... 3G... Y poco más... ¿Qué puedo contar? Bluetooth... ¿No? V2.1 con AD2P... En la configuración... Encontraremos... Conectividad... ¿No? Bluetooth... Transferencia de datos... Como en todos los móviles... Tienes internet... Como en todos los móviles... Como comenté al principio... Temas... Hay un montón... De son de fábrica... ¿No? Viene a ser como los salva pantallas... Que os acabo de enseñar... Velvet... Para mí es mi favorito... Ya a gusto el consumidor... Y como dije... Este móvil también se encuentra... En modelo blanco... Yo... Los dos que tengo son negros... Y ahí lo vemos... Comandos de voz... Como en la mayoría de los Nokia... Dejando pulsado este... Pues lo decimos... Silencio... Y se pone en silencio... Llamar a... Mama... Y llama a Mama... O a quien queráis... Esto del lector de textos... Como veis... Está en inglés... Por definición... Con una voz en inglés... Elegimos la velocidad... Volumen... Bueno... Ya os digo... Podéis instalarlo en español... Para que les lea mensajes... Y demás... Almacenamiento... De tarjeta de memoria... Gestor interno... Memoria... Ahí vemos la memoria... Interna... Está en uso 10 megas... No sé cómo... Porque os he dicho que... He abierto ahora el móvil... Con vosotros... Bueno... Tiene memoria... A ver la cámara... Bueno... Esto del reloj... Alarma... Galería... Ya lo hemos visto... Agenda... Internet... Para que veáis que funciona... Conectamos... Por 3G... Bastante... Avanzado... Para su época... Un smartphone... Bueno... Como veis... Google... Y ahora tecleamos... Yo que sé... Qué queremos ver... Mi diputado favorito... El diputado de rastras... Que tenemos en España... Ahí veis... Ahí veis... Todo el potencial del 3G... O como pone ahí... Creo... 3,5G llega... No... No... 3G... Ahí tenéis imágenes... ¿Veis? Internet sí funciona... Claro que sí... ¿Veis? Ahí sale una página web... Bla, bla, bla... Páginas ahí, ¿no? Para volver atrás... Ahí lo tenemos... No... Es un ejemplo así... Para enseñaros... Que funciona bien Internet, ¿vale? Que no... Que el Internet no es nuevo... De los smartphones... Que el Internet está presente... Toda la vida... Solo que... Se ha empezado ahora a usar... Porque se han abaratado... Los costes... Ahí tenéis... A mi diputado favorito... ¿Veis? Se gira... Pulsando al 3, ya... Lo giramos... Y para ponerlo horizontal... Así... Ahí lo veis... Y ahí el presidente de España... ¿Veis? Es diputado de Podemos... Ya... Arriba España... Bueno, ahí lo habéis visto Internet, ¿no? ¿Qué más? Botón de menú... Botón de borrar... Si dejamos pulsado aquí... Se pondrá en modo silencio... Modo silencio activado... El botón este de encendido y apagado... Como en todos los Nokia... Ahí encontraremos todos los modos... Y dejando pulsado... Vamos pulsando... Y elegimos... El modo que queremos... Yo quiero ahora... Reunión... Dejo pulsado... Reunión... Bloquear teclado... Uno... Dos... Dejo pulsado... Y se bloquea el teclado... Y nada... Y ahí eso... Normal mismo puedes mover también con esto, ¿no? Pues como lo ha hecho todo el mundo... Pero bueno... La cámara... Vamos a ello... Que está bastante bien... Ya lo digo... Dos megapíxeles... Pero... Creo que ya lo comenté en algún vídeo... Que... El número de megapíxeles... No significa que... Que la imagen sea mejor o peor... Solamente... El tamaño en el que saca la imagen, ¿ya? Es lo mismo que este tenga dos megapíxeles... Y saque una foto así... Que bueno que tenga cinco... Y la saque así, grande, ¿no? Solo es eso... Este creo que tiene Carl 6... Pues una lente buena... Y saca buenas fotos... Veamos aquí, por ejemplo... La calle... Ahí... Gente jugando... Perdón que se refleja siempre el iPhone... Bueno... Veis... Y el zoom... ¿No? Con el botón de más... ¿Veis? Ahí... Los zoom de los Nokia siempre han sido bastante buenos... A ver... Ahí, ¿no? Por ejemplo... ¿Veis? Un zoom bastante potente... Como todos los Nokia... Trae sus efectos y demás... ¿No? Para las fotos en blanco y negro... Y diversas tonterías... Tiene el flash... Como he dicho... Ahí lo vemos... Cámara en espera... No sé si ahora saltaría el flash... Por ejemplo... Una foto al cargador... Bueno... Ahí está... La borras con C... Clio... Modo de vídeo... Modo panorámico... Cámara secundaria... Para videollamadas... Ahí estoy yo... Hola... Igual tienes su zoom... Y nada... También son buenas fotos... Ahí... Hola... Hola... Va un poco a destiempo... Bueno... Ahí estoy... Y... Nada... Igual... Panorámicas... Modo noche... Secuencia de fotos... Temporizador... Lo normal, ¿no? Y bueno... Aquí os he comentado un poco... De qué trastea este móvil... Como veis... Ahí el plástico no es malo... Me gusta bastante del plástico... Es... De calidad, ¿no? Más o menos... Y... No sé... Poco más... Está bien... Para uso así diario... No... Ahora diríamos que es básico... Comparando con el smartphone... Pero a mí me gusta bastante... Tiene una buena cámara... Saca buenas fotos... Dura 5 o 6 días la batería... Y... Nada... Aquí os dejo el vídeo... Y... Nada... Hasta otro vídeo, gente... Dale like si te ha gustado... Y nada más... Suscríbete si todavía no lo has hecho... Y hasta otra...